Han sido infinidad de memes y de cosas, ¿no? Sí, salieron muchos memes. Hay unos muy, muy, muy divertidos. Muy, muy divertidos. Claro, pero ya al punto la gente se ríe contigo o crees que se ha burlado de ti. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que se ríen conmigo. No sé, a mí me da mucha risa. Ok. Con las declaraciones estas de que hablaste a los cuatro meses. Ah, no, pues es que está sacado fuera de contexto. Dije, bueno, es lo que me cuenta mi familia. Obviamente yo no me acuerdo. Pero dije mi primera palabra a los cuatro meses que fue mamá. Y de ahí uno empieza a acumular palabras hasta que ya hablas, ¿no? Pero sí. Pero bueno, no es como que yo hablaba a los cuatro meses, sino que empecé a decir mi primera palabra a los cuatro meses. Claro, y que también descubriste, encontraste la cadenita de Carmen y todo ese tipo de... Y yo soy la que baila sola también. También. No, no soy la que baila sola. Bailo con Luis. ¿Qué le dirías a la gente para aclarar eso? Porque como tú dices, ahorita a lo mejor no se queda de contexto y hay mucho así en redes, ¿no? Pues es que son también, las anécdotas que contamos Jordi y yo, son de 20 años de carrera. Son 20 años de carrera. Imagínate a todas las diferentes personas que yo he conocido. Además vivo en Los Ángeles. O sea, como hay diferentes cosas que si, pues claro, las sacas de contexto y las pegas todas juntitas, pues se hace muy divertido. Ok, ¿y tú crees que exageraste en algunas anécdotas o dijiste completamente la verdad? Dije la verdad. Es que también yo, como cuento las cosas, como yo soy literalmente escritora y cuento historias y escribo comedia, la manera en la que la cuento. Entonces, por ejemplo, si estoy en un restaurante y me estoy resbalando y me detiene Ryan Gosling, obviamente cuando yo lo cuento digo, ¿y entonces? O sea, yo explico lo que sucedía en mi mente y me iba a caer y entonces él me agarra y entonces yo por dentro y entonces él me pregunta, ¿estás bien? Y yo por dentro estoy mejor. Pero obviamente todas esas cosas son, pues como uno las cuenta, pero claro que sí me pasaron. Nada más que no es que como que me iba a caer en el piso y él brincó y me rescató, claro que no. Como una princesa. No, creo que no, 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 no. Oye, aparte tú eres un rollito bastante interesante. Sí. Porque no, 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 no. Porque al final de cuentas, pues no está, mucha gente no está despierta en algún momento. Pues, o sea, yo más, yo personalmente me gusta muchísimo pensar que si uno tiene sueños y metas y de verdad tienes disciplina y te gusta lo que haces y además eres compartido y no solamente lo haces para ti, es posible lograr tus metas y tus sueños y todo. Y además yo soy una persona muy aventada, o sea, hace poquito estaba con Jordi literalmente grabando y me dice, oye, voy a tener un evento al rato, ¿no quieres venir? Yo, claro que sí, voy, o sea, como que soy muy aventada y terminé conociendo a Cristian Nodal, estuvo bien padre, luego fuimos al concierto. Entonces, como yo me presto para decir que sí a las cosas, entonces luego me pasan cosas muy padres. Claro, como cuando le leíste las cartas al Canelo que no sabía que era ni el Canelo. Ah, mira, qué padre. Yo no sabía que era el Canelo porque esto fue en el 2014-2015, el Canelo apenas empezaba su carrera, él apenas empezaba. Entonces nos tocó volar juntos en un vuelo de aeromedio, pero hay gente que cree, no, yo no leo las cartas, no, no, no. Una chica en una de las librerías de aquí del aeropuerto me vio agarrando un deck de cartas y me dijo, yo te las regalo, y ella me las regaló. Entonces viene ahí un librito de cómo se supone cómo uno las lee, ¿no? Entonces yo estaba viendo mi librito y él me dijo, a ver, ¿qué te sale? A ver, pregunta de mí y a ver qué te sale. Eso fue todo. Ok, ok. Por último, fíjate que ando haciendo como una encuestita porque en Francia van a hacer una ley para prohibirle a los padres de recibir fotografías de sus hijos, o sea, de menores, quieren tratar a los hijos de los menores. Entonces tú como figura pública yo sé que no tienes hijos, pero ¿qué opinas del rastro? Pues no podría contestar eso porque como lo dijiste, yo no tengo hijos, entonces creo que ahí ya más bien es decisión de cada quien y en familia, no sé. ¿Pero estaría bien una protección? Pues hay gente que dice, yo prefiero no postear nada de mis hijos y es súper respetable, como la gente que dice, ah, no, a mí sí me gusta compartir. Entonces no lo sé, como no tengo hijos, esa parte no sabría qué. Ya por último, otro por último, ¿verdad? ¿Qué más viene para ti? Porque eres mente creativa. Ay, vienen cosas muy emocionantes a finales de este año. Este, a Fuga de Reinas le fue súper bien, rompió récords dentro de Netflix, lo cual me emociona muchísimo y voy a estar filmando por ahí de noviembre, diciembre de este año acá en México. Otro proyecto muy padre. Muy bien, entonces sí pasan cosas maravillosas, sí pasan cosas mágicas, sí te pasan. Sí, claro que sí. Y yo creo que además, si tú eres muy aventado y dices que sí a las oportunidades que se presenta, pues que no te sorprenda que de repente un día te encuentras en una situación muy divertida, ¿no? O muy padre. Así que, ¿qué tal de ustedes juntos? ¿Cuánto tiempo has estado juntos? Tenemos que irnos, nos van a dejar el avión, sí. Así que, todo el amor, la relación, perfecto. ¿Estás feliz? Muy feliz. Estoy muy admirada de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella me hace mejor. ¿Verdad? Sí. Así que mucha paz, amor, inspiración, todo, sí. ¿So, ¿estás going to get married someday? Who knows? Vamos. Ya nos 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 vamos. Gracias.